Bueno, Taha'i es el centro ceremonial que está compuesto por tres plataformas, el ajo Koteriku que está aquí más completo, el ajo Taha'i que está al centro y el ajo Bayuri. Son centros ceremoniales que están restaurados. Pero, yo digo, pasar allá no vamos a seguir mojando. La idea es que probablemente de aquí algunas fotografías subimos y nos vamos a ir a un mercado y a la iglesia. Y si después acampa más, volvemos. ¿Les parece? Estoy acostumbrada.